Bueno, yo vengo de Rancagua, soy Danixa Román, educadora pedagógica. Soy del Jardín Pulgarcito, ubicado en Baquedano. Tengo un nivel medio menor de 30 niños. Y estamos trabajando el equipo del jardín con el proyecto Eficiencia Energética. Pero antes de esto nosotros teníamos proyectos ambientales que son la lombricultura, la compostera y el maletín verde. Ya, este curso nos va a servir bastante porque podemos replicar y hacer conciencia de eficiencia energética en nuestros párvulos para que luego vayan a su familia y podamos construir un ambiente más sano. Eso me pareció excelente porque nos permite llevar metodología innovadora. Además que la metodología del curso ha sido bien didáctica práctica. No es que nos permite replicar esto en los jardines de manera más práctica y más entretenida para nuestros párvulos y nuestro equipo educativo. No, yo creo que recién se está generando el tema de la conciencia ecológica. Como es un aprendizaje, esto lleva un proceso. Entonces es un desafío para nuestro equipo y para nosotras también porque los cambios parten de uno mismo.